Quítate esa falda, ¿qué van a pensar de ti? ¿Vas a salir otra vez con esa amiga? Eso no te conviene, debería dejar de juntarte con ella ¿Dónde estabas? ¿Con qué amigo? Voy a buscarte que necesito verte ¿Por qué no me has avisado de que salías? ¿Con quién hablas? Dame tu móvil ¿Quién es ese? ¿Por qué te escribe? Como te vea con él, le mato ¿Qué te pasa? ¿Te gusta otro o qué? Lo hago porque te quiero Y te quiero solo para mí ¿Me has planchado la ropa? Limpia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cállate, que estoy hablando con mis amigos ¿Quién te crees que eres para hablarme delante de ellos? Me has dejado en ridículo Perdóname, no lo vuelvo a hacer, te lo prometo Sabes que yo no soy así, por favor Estás feísima Si me dejas, nadie más te va a querer como yo Ah... Gracias por ver el video.